¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Mogre, bro! ¡Oh eres gay! ¡Oh eres gay! ¡Oh eres gay! ¡Oh eres gay! Mixer, ¿puedes dejar de sonar a tu Manori? ¡Ya pensé en corazón! En defensa del Manori, el Manori es luchando al hombre Digo, que el Mixer se escucha más hambre que el Manori ¡Ah caray! ¿A poco? Sí, el Manori habla como de Habla como de si tuviera un garganta atorado Así como de... ¡Enfarte! Echelman, no está jugando de Walking Dead Porque soy yo y Tyke, nada más ¡Ya sé! Yo también digo lo mismo También está el Mixer ¿Qué onda? No vato, espera A mí no me sale Mixer A mí tampoco Ni tú ni Mixer ¡Ah caray! Disculpa Es que nuestra consola es más rápida que la suya Disculpa, como siempre wey, como siempre Nadie le pregunté wey O sea, no No, pero yo escuché todo Yo quise compartir Maloré, pero la culo vato No... O sea, wey, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie No... 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 Muerto No, Tyke sí Ya tiene el dinero Baínse, baínse mejor Pero para qué... ¿Para qué comprarme el dinero? Para qué comprarme... La clase, la clase ¿Cómo que la clase? ¡Armamento, pues! ¡Pues di eso, animal! ¡Hablame en inglés! ¡Así se llama también! ¡No te escucho, Luis! ¡No me abres! ¡Uploda o te estúpido! Y creo que aquí había algo para... para la... ¡Hala! 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 ¡Me espantaste! ¡Me están disparando! ¡Están arriba! ¡No me lute, por favor! ¡Por arriba, por arriba! ¡No, no, no! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Sí, sí! ¡Agárrenme dinero, pues! ¡Ojo al pingüito! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Llegamos por acá atrás! ¡Ay, cabrón! ¡Me espantaste! ¡Por ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Casi lo mató! ¡La matraca! ¡La matraca! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuidado, pinche! ¡Mixer, güey! ¡Ese cara te está arrastrando! ¡Estoy escondido aquí! ¡Estoy aquí! ¡Aca! ¡Aca! ¡Aca, aca! ¡Qué estás haciendo, Ty! ¡Se iba a revivir a mi cuerpo! ¡Vete! 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 Ty, tú quedas vivo, tú sobrevive. Sí, ustedes me avisan cuando ya. Cinco, tres, dos, uno. Bueno. Ya. ¡Vete! 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 Este, no siento caer al chile. Voy a ir yo por mi armamento. Bueno, no. No, saben que voy a caer ahí con ustedes. Porque sí hay buen loot. Va, hay gente aquí conmigo. Pero hay gente, está vigilando. No, sí. Va, hay gente acá. Tomó uno, tomó uno. Yo voy a ir por el loot. Yo voy a ir por el loot. Ya, ya voy a revivir. Son como dos, si no es que tres vatos. Sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Sobrevivir, sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir con estas armas? Ya está, ya está este mixer, este mixer vivo. Sí, pero la mixer ya sabemos que no duró. ¡Hala! No manches, aquí hay gente. Ya sabemos que mixer no duró mucho. Pues no. ¡Toma! Pero que te tienen en la mira. 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 Aquí hay gente. Aquí hay gente. Aquí en frente hay gente, güey. Para que no pegas ahí, güey. Para que no pegas ahí, güey. A ver, güey. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Te dije, te dije. No sé, güey. Yo tengo 30 balas nomás. No me crees que me sacaste el de este. No, yo tengo 30 balas, güey. No sé cómo usarlas, güey. No sé cómo usarlas, güey. Aquí hay un batón. Aquí hay. No bueno. Eh, viene esto para atrás. ¡Ole va! ¡Ole, ole! ¡Mixer! 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 ¡Mixer está solo, güey! No sirve para nada el vato. No sirve para nada el vato. ¡Mixer! Ya así coluido, ahorita está entendiendo. El vato, ya estaba conmigo el Mixer. Pero Ya prien, pero solo No, no, se tarda en preguntar, aquí la tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya explotamos la moto literalmente. Ya la explote. Ya la explote. La moto me lo robaron, pero gracias a Cristo Rey no me pasó nada. Cristo Rey. Ya mamon. Oh, Dios, espérate, ¿se fue un francazo de alguien o...? Fue mío. Pero creo que hay gente allá arriba. No, 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 no. No, 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 no. Pero el mismo le llevo para atrás, güey. Eh, está en la de acá. ¡Morra! 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 No, ¡me llaman! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene la de acá! Yo me revo, yo me revo, yo me revo. ¡No, aquí está! ¡No, no, no, no! ¡Me estoy rematando! ¡No, no, no! ¡Ahí está ahí! No, vato. ¡No, no! ¡Puedes detectar! ¡Eh, güey! ¡Ahí está! ¡Estaba, güey! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Estaba arriba! ¡Está, lo mataron primero! ¡¿Qué no?! ¡Yo sí, güey! ¡Ya sí! ¡Yo ya fui! ¡Yo ya quedando! ¡No hay nadie! ¡Yo voy por mi amor! ¡Es que, güey! ¡Ya me dio un franca azul! ¡Es que, güey! ¡Ya me dio un franca azul! ¡No! ¡Agarré el armamento equivocado! ¡No! ¡Chinga su madre! ¡Ah! ¡Se lo! ¡Se lo! ¡Le dieron un franca azul! ¡Chinga su madre! ¡También lo atache! ¡Estaba bien, güey! ¡Estaba, güey! ¡Estaba aquí al lado! ¡Uno está roto! ¡Uno está roto! ¡Sí, güey! ¡Pero yo no estoy contigo! ¡No, bueno! ¡Pero tengo para... para... ¡Di, yo por detrás! ¡Claro! ¡Tike! ¿Me revives? ¡Es por mí! ¡No, vato! ¡Comprá tu armamento, pingo! ¡Comprá armamento! O sea, ¡ahorrá para armamento! ¡No, güey! ¡Los voy revivir! ¡Tengo para comprarlo! ¡Tengo para comprar para revivirlos! ¡Para qué, vato! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pido cualquier arma, la que sea! ¡No, esto es pistola de ráfagas! ¡Aquí tenemos! ¡Ven, ven! ¡Ah, tampoco están jodidos! ¡Wey, tengo gente! ¡Wey! ¡Está arriba, güey! ¡Está arriba, está arriba! ¡Está arriba, está arriba! ¡Pinche bloody, güey! ¿Por qué me dejas solo, cabrón? ¡Chuqui! ¡Wey, me estaba peleando solo, güey! Y luego me dejaron en... ¡Está arriba, güey! ¡Está arriba, güey! ¡Está arriba, güey! ¡Y el pinche Mixer otra vez con su pinche MOTOR! ¡¿Qué onda?! ¡Tiene fetiches por MOTOR, vato, sinceramente! ¡Pinche Mixer! ¡O sea! ¡Al Mixer le sale el ocho al interior, güey! ¡Ojo, nada más! ¡Wey! ¡Eh! ¡No, no! ¡Micky, por qué no! ¡Ah, perdón! ¡XD! ¡Aquí te voy a dejar! ¡Me voy a quedar con el puchillo! ¡Aquí te voy a dejar! 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 ¡Chítate, blato, manch! ¡Lixer y tu moto! ¡Me la voy a jugar! ¡Me la voy a jugar! ¡Se suben en fotos! ¡Yo no tengo balas, güey! ¡Súbre, súbre, súbate! ¡Súbate, súbate! ¡Súbate, súbate! ¡Súbate, súbate! ¡Súbate! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale, dale! ¡No, no, no! ¡Corra a su jeje! ¡¿Qué es eso?! 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 ¡Aquí va Gatis! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mesándolas! 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 ¡Qué bueno, güey! ¡Pasó! ¡Me metieron dentro del vehic... 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 ¡Aquí hay gente! ¡Los vi, los vi! ¡Puta, yo estoy yendo para allá, güey! ¡Avisame a redes, mamón! ¡Aquí hay gente! ¡Voy, que arriba hay gente también! ¡Me romperon! ¡Me mataron! ¡Ahí, güey, güey! ¡Nadie! ¡Ludy! ¡Wey, yo no tengo balas, güey! ¡Aquí hay todos los tiros! ¡Yo no tengo un equipo, güey! ¡Le llegan al Mixer, güey! ¡Le llegan al Mixer! ¡Por acá! ¡El Mixer está saldo, güey! ¡No es el Vlody, güey! ¡No, no! ¡Por acá abajo, por acá abajo, por acá abajo! ¡Oh, no! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Tengo por la escopeta, güey! ¡Se metió una aquí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Fue el vato! ¡Buena! ¡Me llegan al 3! ¡El 3, 6! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Déjame, déjame recargo, güey! ¡Déjame recargo, déjame recargo! ¡Déjame recargo, déjame recargo! ¡Me llegan por acá, güey! ¡Está roto, está roto, está roto! ¡Aquí, güey! ¡Me aguanten, me aguanten, me aguanten, me aguanten! ¡Lleguen más, llegan más! ¡Blood, blote! ¡Me andaba ahí, blote! ¡Me andaba ahí, blote! ¡Me andaba ahí, blote! ¡Me andaba ahí, blote! ¡Lesiste, resiste! ¡No, encima que estoy... no! ¡Escima que me estaba recargo! Sí, 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 sí. Te iba a hacer blote y... Te iba a tu... No siento, blote. Sí, se lo regué. ¡Sí, se lo regué! ¡Todo más, blote! ¡Cagó malo! ¡Ah, aquí viene! ¡Brotísimo, blote! Y voy con el mixer porque no quiero que se sumara del pendejo. Voy con el mixer también. Sí, están ahí dentro, ¿eh? Sí, hay gente. 93. El tiro, el tiro, el tiro, el tiro. Buena gente. Sube por acá. ¡Eh! El squad wipe. ¿Quieres o no? Ojalá que le hagas. Espérate. Se meten, se meten. ¡Aquí está! Ya, creo que ya está muerto todo el squad. Sí, creo que sí. Estoy seguro. Muerto. Buena. Bueno, no está confirmado. Sí, ellos tienen un A.B. ¿Dónde? 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 ¡Eh! ¡No vayas, no vayas! Ya lo mató el mech. ¡Tuve fe! No sé. ¡Falta! ¡Falta uno! No sé. Suelta el último. ¡Vamos! ¡Se ganan esta partida! Mi carnal quiere jugar... Lo voy a dejar con ustedes Yo también aquí voy a dejar el... No, pero mi carnal quiere jugar con ustedes ¡Oh! ¡Anda! ¡No quiero haber salido! ¡No quiero haber salido! Confía en que voy a dejar el... ¡Pinche juego! Se escucha más el juego que ustedes, wey ¡Ya sé! ¿Qué estaban diciendo, wey? ¡Hasta que voy a dejar el stream! ¡Ah! ¿Pero vas a seguir jugando? ¡Sí! ¡Qué buenas! Eso sí, este... Termino el stream y voy a... ¿Cómo se dice? Voy a servirle de comer al perro ¿Un juego? ¡Salud! ¿Yo? ¡Sí! ¡El ticket! ¡Salto! ¡Madre de Dios! ¿Sí vas a querer jugar con ellos? Los voy a dejar con... ¡Tol! ¡Ocho, wey! ¡Ocho kill me hice! ¡Tol! ¡Tol! ¡Ya me voy! ¡Ah! ¿Por qué se va? Sí, alguien dijo... ¡Ya me voy! Ese es ese... ¿Tú eres el... 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 No manches... El... Antos sonan iguales, por micrófono sonan iguales... De donde son... Que tienen acentos video rodillos... Yo soy de Tamaulipas... Yo soy... Soy de Tamaulipas... De Tamaulipas... ¡NGOLANDIA! Orale... Gracias.